Pasta rápida, sencilla y económica Hola, buenas. Vamos a preparar una pasta rápida, sencilla y económica. De las muchas recetas que hay por internet, hay cientos. Pero bueno, esta funciona y es económica. 750 gramos de pan rallado y galleta, hay 208. Tendremos casi un kilo de pasta. Le pondremos también negrillo y tendremos una pasta de cría base que luego le añadiremos lo que queramos, vitaminas, prebiótico, probiótico, etc. La galleta la trituraremos. Dejaremos una textura no muy fina, ya que el pan rallado es más fino. Vamos a triturarlo. Bueno, ya tenemos la galleta molida. Ahora le pondremos el pan rallado. Bueno, ahora le agregaremos un par de cucharadas de negrillo. Y bueno, esta sí queda la pasta base. Si la queremos mórbida, pues se le añadiría dos cucharadas de aceite de girasol. Tendremos una pasta mórbida. Aquí le falta añadirle vitaminas, proteínas, todo lo que queramos añadirle. Ahora se las pondré y ya las serviremos a los pájaros. Bueno, aquí tenemos lo que le vamos a añadir. En este caso, tres medidas de Bredmax. Proteín fuerte, proteína animal, de medida también. Tendremos un par de cucharadas de negrillo. Tendremos un par de cucharadas de negrillo. Una medida. Super abiótico. Otra medida. Y de momento, pues ya está. Ahora lo mezclaremos todo bien. Tendremos un par de cucharadas de negrillo. Lo que está en otro bote, aunque esté en otro bote. Proteín fuerte, levadura de cerveza y probiótico. Y esto es pasta seca. Para añadírsela, podemos añadir cuscuz, rus, semillas germinadas, perlas. Yo estoy usando perlas, ahora mezclaré un poco con perlas para que veáis al final cómo queda. Las perlas blancas. Las perlas verdes. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Queda apartada. Como he dicho, sencilla y económica. Estos son los ingredientes. Pan rallado con galletas. La pasta base. Le añadimos, en este caso, estas cosas. Y aquí están comiendo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta otra. Chau. 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 Gracias por ver el video